Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Silvana y hoy es este informe CNBC para Telemundo. United Airlines planea volver a reactivar sus 25 mil vuelos domésticos en el mes de agosto a medida que aumenta el flujo de pasajeros en los aeropuertos. La aerolínea asegura que poco a poco más personas están volviendo a viajar, por lo que aumentará el número de vuelos semanales a destinos nacionales. Sin embargo, sus operaciones aún se mantienen por debajo del 40% en comparación con el año anterior. Y a medida que se reactiva la economía, más personas han podido regresar a sus trabajos, según un reciente reporte de ADP, en el cual confirma un aumento de un poco más de 2 millones en pagos de nóminas privadas. De acuerdo con el informe, restaurantes y bares representaron el mayor aumento de empleados, seguidos por las industrias de construcción y manufactura. Y Microsoft busca entrenar de forma gratuita a 25 millones de sus empleados en todo el mundo, como una estrategia para que ellos expandan su conocimiento de plataformas digitales y sistemas electrónicos. Entre esas capacitaciones están técnicos para el servicio de usuarios, los del equipo digital y los analistas de datos. Yo soy Silvana Henao y ese es tu informe CNBC para Telemundo.